¡Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón! ¡Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón! ¡Buenos días a todos! ¡Que Dios les bendiga a todos los que están aquí! Antes que nada sabemos que... ¡1, 2, 3! ¡Provién a Dios! ¡Pero Señor! ¡No es Dios! 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 ¡Vamos a dar un aplauso a Dios! Padre, le damos gracias, porque hasta aquí podemos decir que deben ser, hasta aquí nos ha guardado y hasta aquí nos ha ayudado, lo imposible será posible, toda puerta cerrada se abre, todo bloqueo se deshace, estamos todo espíritu contrario, a la fuerza del mar, toda obra del diablo, ahora, y quebrantamos la tinieblas, en el nombre de Jesús de Naceré, y así como se cayeron los muros de Alicón, se caen todas las obras de la tinieblas, se caen todas las oposiciones. Lo que está pasando acá, ¿qué nombre es? Carián de Arrocha, Federación de Padres de Familia de Panamá, ¿qué es la situación acá? Los padres ya estamos cansados de que nuestros hijos pierdan clases, ya no hay justificación, ya hay una mesa de diálogo, ya ha avanzado en acuerdos, y no entendemos por qué no firman el finiquito de huelga, para que nuestros hijos puedan recibir su derecho a la educación. ¿Y esto continúa el padre o el docente? ¿Cuál va a ser la medida que más por favor? Ellos quieren hacer caminatas, nosotros también vamos a hacerle la caminata, porque un docente en las aulas también está luchando, lucha contra la desigualdad, esa desigualdad que ellos dicen luchar en las calles, las están haciendo más grandes en las aulas. ¿Cómo está afectando esto a los estudiantes? Después de dos años de pandemia, ¿cómo usted cree que los está afectando? Grandemente, no tenemos competencias ni en español, ni en matemáticas, ni en inglés. ¿Qué va a hacer de esos estudiantes que van a entrar a otra etapa educativa? Si es que pueden entrar, ya que con las competencias que tienen, a lo mejor ni siquiera lleguen a entrar. Ya le están comentando, que algunos comentan que esto es un movimiento pagado, que después se va a decir eso. Bueno, el que sepa dónde está mi cheque, que me lo diga para irlo a retirar, porque yo jamás he recibido un rial de nadie. Yo lucho por el derecho a la educación de mis hijos. La ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá. Del 8-9. Haciendo presente a este interés de todos de construir un mejor país. Así mismo es, a base de la educación. Creemos en las luchas, creemos que los docentes históricamente han sido ejemplo y baluarte del país. Pero ahora mismo están robándole el futuro a nuestros niños. Y tienen la oportunidad histórica de construir un mejor país juntos, para nuestros niños y por nuestro país. Si se mantiene el pano, el lunes, para dónde quedan nuestros hijos. Bueno, seguiremos haciendo protestas pacíficas para hacerles entender a todos los docentes que están perdiendo el norte. Que están viciando el movimiento que ellos representan. No caigan en eso, señores. Hay intereses detrás de todas estas cosas. Que lo que quieren es que nuestro país nos eduque. Y eso es lo que están logrando. Profesores, por favor, únanse a esta lucha de construir país. Y echemos el país hacia adelante. Y vamos a abrir esas escuelas por nuestros niños. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla porque aquí venimos pacíficamente. Todos los que estamos aquí con la gran preocupación de nuestros hijos. El respeto ante todos. La necesidad de la educación para nuestros hijos. Porque es lo justo. Constitucionalmente, como decía la compañera, ellos tienen derechos. Pero se están violando los derechos humanos de nuestros hijos. Y de toda una sociedad. Porque hoy en día, tanto el productor, la alimentación, la salud se ha visto afectadas. Así que le pedimos, por favor, que ya cese esta huelga y que vuelvan a sus aulas de clases. ¡Basta el secuestro a la educación! ¡Que defongan sus intereses!